de la mañana, 40 minutos. Bien, este espacio lo vamos a dedicar para orientarla a usted, orientarlo a usted, dado que somos a nivel nacional el primer lugar en esta práctica de cirugías estéticas, las esculturas, las liposucciones, y qué puntos hay que tomar en cuenta, todo esto con referencia al caso de Marta Erika, que lamentablemente perdió la vida. Claro, las autoridades van a determinar si existió o no negligencia médica en este caso. Veamos. ¿Fue negligencia médica? Esa es la siguiente pregunta que deberán responder las autoridades sobre la muerte de Marta Erika Valdés Pais, tras someterse a una cirugía estética, una liposucción que consistió en transferir la grasa a otras partes del cuerpo. El médico Mario Chavarín Ortega por fin se presentó ante el Ministerio Público, pero se apegó al artículo 20 para no declarar. En tanto que el procurador del estado, Adrián de la Garza, informó que la autopsia arrojó que una trombosis multiorgánica causó la muerte de Marta Erika el 3 de abril pasado en el centro quirúrgico Nogalar. Ese día Marta Erika ingresó por su propio pie al centro hospitalario, incluso se tomó una foto sonriente junto a su hermana Ivana, que esta subió a su página de Facebook. De acuerdo a diversas versiones, la mujer de 32 años de edad ingresó a las 13 horas y aunque murió a las 23.55 de ese día 3 de abril, la familia fue notificada hasta las 5.20 del día siguiente. La tardanza para informarles del deceso y no recibir una explicación clara sobre las causas provocó que la familia de Marta Erika exigiera una investigación al sospechar de una posible negligencia médica. Eliud Delgado Miller, director comercial del centro médico Nogalar, declaró en conferencia de prensa que en una charla telefónica al cirujano plástico, les comentó que tenía miedo de presentarse por las amenazas que recibió de la familia de la fallecida. El 19 de abril, el procurador Adrián de la Garza, declaró que la autopsia reveló que Marta Erika murió a causa de una trombosis multiorgánica por exceso de grasa en los órganos que fue a dar al torrente sanguíneo. El siguiente paso en la investigación será determinar si esa trombosis multiorgánica se debió o no a una negligencia médica. César Vargas, Noticieros Televisa.